Aleván, honor a ti, suena De esa manera, ándele Quiero que traigan una botella Para brindar toda nuestra historia Tanto riqueza de mi memoria Me acompaña en soledad Ya no pudiste darme más tiempo Me puse a la gloria y dejaste mi infierno No daría todo por volver a verlo Pero ya no está Aleván, honor a ti Me apago esta botella, me siento desnaceles Y la vida me provoca que el de mi sonreír Y aunque ya no es posible que regreses junto a mí, yo aquí voy a seguir Y en honor a ti, brindo por los días que arreó tu corazón Todas las palabras que tu voz me regaló Pido que regreses porque sé que estás mejor Y no te faltamos, aunque yo pueda dar dolor Y en honor a ti Y acabo esta botella deseando que seas feliz Que envidia me provoca, que debí de sonreír Y aunque ya no es posible que regreses junto a mí, yo aquí voy a seguir Y en honor a ti, brindo por los días que arreó tu corazón Todas las palabras que tu voz me regaló Pido que regreses porque sé que estás mejor Y no te faltamos, aunque yo pueda dar dolor La Z Música 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 Gracias.